Bueno, llegó uno de los momentos más esperados del canal que han pedido muchísimo, que es el Interparroquial del Cuy. Inicialmente íbamos a traer la xixixi, la helipadilla de jurado, sin embargo dije voy a traer a estos mijines con los cuales hemos comido cuy desde el primer año de derecho. Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver el Interparroquial del Cuy, el mejor cuy de cuenca donde se come. El Cuy es una de las comidas andinas favoritas de los ecuatorianos y hoy teníamos la cena de Navidad de mis amigos de la U, que dijimos hagamos algo moderno y con ellos desde el primer año de la U estamos comiendo cuyes, les vamos a presentar. Bueno, la Pau va a ir hoy día de co-host, le conocerán ya del programa. ¿Cuántas patas de cuy te apuntas hoy Pau? Solo unita por cada lugar. Bueno, nuestros catadores del Cuy del día de hoy son, pareja número uno, Juan José Palacios y Daniela Pesantes, pareja número dos, Santiago Ortiz y Tali Álvarez, pareja número tres, Celes Serrano y Luchín Peñafiel, pareja número cuatro, Mauri Carrasco y Zadonoso, pareja número cinco, Carlos Joaquín y Chancho Aguilar con Cami Guillén. Vamos a ver qué tal están los cuyes. Bueno y como todo Interparroquial y vamos a ver una chiva, pero mejor una chiva, cualquier cosa es el Carlitos, el chofer oficial de los Interparroquiales, salud de Carlitos, siempre a las órdenes, aquí va a encontrar el número WhatsApp del Carlitos. del mejor chofer de Cuenca, no se pega un trago. Bueno, distinguidos catadores de Cuy, el día de hoy hemos hecho una encuesta tanto en Facebook como en Instagram de los mejores lugares para comer en Cuy en Cuenca. Algunos que se estaban peleando, pero finalmente los cuatro finalistas son el Escondite, el Alcatraz, el Tres Estrellas y el Guajibamba. Vamos a ir a visitar hoy estos cuatro lugares. Como buenos cuencanos y ecuatorianos, cada uno tiene su botellita. Guarden esto para todo el camino que es para evitar el COVID. Declaramos oficialmente inaugurado el Interparroquial de Cuy. ¡Salud! ¡Salud! ¡Que chile! Empezamos con switch para calentar, pero aquí como es vaquero ya pasó de una muestra que estás tomando. Qué mal tuviste, chiquito, que no puede, que de una vas a estos alcoholes de tan alto grado de octanaje. Debe ser fluido, verga, me estás cagando el programa. Pero este cabrón está echumado. Bueno, y nuestra primera parada es el Alcatraz de Enrique Aorte. Esta es recomendación de mi tía María Pesantes, que es la mayor fan del Cuy, que debí traerle a la man en vez del chancho, pero bueno, ya estamos aquí. Catadores de Cuy bajan desde el omnibus. Este es como el Ronaldo del Cuy. Bueno, ha habido dos sucursales del Alcatraz y la reserva he hecho en el otro, entonces vamos a ver el otro. Crucen, crucen, crucen. Y llegamos a la primera parada del Interparroquial, el Alcatraz de Enrique Aorte. Pucha, parece la selección de fútbol del Ecuador, aquí bajándose a la cata de Cuy. Vamos a ver qué tal está esta movida. Él es como el Ronaldo. Bueno, Daniela Pesantes va a ser el día de hoy, se ha sacrificado en no comer Cuy y va a comer pollo, para las opciones que sean medio Navas. Navas es nuestro amigo que no come Cuy, que no quiso venir al programa porque dijo que quería cobrar el caremazo. Pero dentro de eso, Dani va a ser la catadora de pollo. Daniela Pesantes, ¿qué tan preparada estás el día de hoy psicológicamente para decirle a la audiencia el mejor pollo de Cuenca? Estoy lista. Daniela además tiene su poncho de Navidad. ¿Dónde vende? Es una chompa Navidad. ¿Dónde vende esta movida? En España. En la avenida. En la Gran Vía. Terminaste. Nuestro auspiciante Shumir nos ha mandado material bélico para que Cuy no patee, pero el éxito del aguardiente ecuatoriano es siempre sacar el diablo. El diablo es lo que les hace pelear y ser infieles y hoy como estamos en parejas es lo último que va a pasar. Perrin, por favor haga los honores y den el instructivo 101 para la gente de Nueva York que no sabe sacar el diablo. ¿Cómo es esto? Vamos a proceder a sacar el diablo de esta botella, empiáramos un poco y le metemos un buen codazo. Estamos bien. Bueno, nos ha llegado ya el chicken de la Daniela Pesantes, por favor proceda a la degustación. Vos vas a ser como la Carolina Sánchez hoy de Atiense la buena, tu esposo va a ser como el cocolo malo de Masterchef. Emplatado, ¿qué tal? La presentación está bastante buena y el pollo se ve delicioso, vamos a probar. Pero tienes que comer como chef, así, es así. Repitan la toma. Vamos ahí Daniela Pesantes. Ya. Un zoom, por favor. Está muy bueno. Eh, eh, muy bien, ¿ah? Salud, salud. No puedo decir cosas adicionales porque tengo que ver los siguientes meses. Muy profesional Daniela Pesantes, muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Han llegado los cuyes a la mesa. Ali, Jorge, Pau y yo pedimos de una pata cuy la mitad, pero aquí restos son de cuy entero, pero son mis amigos. Vamos a, al primer criterio, vamos a pedirle al mayor catador de cuy de Cuenca, Mauricio Carrasco, que dé su opinión de cómo está el emplataje de su primer cobayo. El emplataje está muy bien, tenemos mote. Entonces es un partido de fútbol, ¿cómo está el cuy? Probemos el cuy y vamos a la degustación. Buenazo, buena cáscara. Mauri, ¿qué tal las primeras impresiones de cuy tiene el alcatraz? Está muy bueno, está delicioso, nos sirvieron muy rápido también, ese es un punto a favor. Y lo novedoso es que también nos sirvieron con arroz. ¿Y esa muestra el arroz? Es nuestra modelo de arroz. ¿Ven por qué me enamoré de esta mujer? Es tan inteligente en el bus, en vez de llevar el pecho amarillo así mal, ya le puso horchata para que salga Pepa. Creo que un beso con cuy es un verdadero amor. Y a los novios. Camila Guillén, vos como ex reina de Cuenca, ¿qué tal este cuy? A mí me encantó, hasta me comí la cabeza. ¡Hijo puto, ven! ¡Le sacó el ojo en la mano, hijo puto! Chancho, vos no te has comido la cabeza, ¿qué tal este cuy? El cuy delicioso, yo creo que la cáscara está bastante crocante, que es lo esencial en un buen cuy. Bien. Isa, ¿tu opinión? A mí me encantó, la verdad es que la sazón, deliciosa, bastante fuertecita, pero muy rica y la cascarita me encantó. Carlitos, usted sí se dijo de puta, vean el plato del Carlitos. Este sí se comió todo lo que se llama carne. ¿Qué tal Carlitos? Solo la lechuga dejó. Claro, como dice usted. Está bien, está bien. A ver amigos, ahorita porfa entren a sus celulares, les acabo de mandar un link a su WhatsApp para que voten por el primer restaurante. Voten por el primer restaurante, tres. Aguante, aguante, aguante. Estamos calificando tres criterios, cascarita, el sabor de la carne y el servicio. ¿Qué tal estuvo la gente ahí sirviéndoles? Por favor, votaciones. Llegamos al segundo lugar del Interparroquial del Cuy, a mi escondite, en Ricaurte. Vamos a ver los catadores de Cuy, cómo bajan del Omnibus para ver esto. Buenas noches con todos. Este es un sangoracha para que no le patee el Cuy, para que no le haga daño. Oye, ¿y tiene algo a que no les pateen las novias a mis amigos? Con este le patea más. ¿Qué opina Doctor Ortiz de la Navidad? A mí me gusta bastante la Navidad. Como puedes ver, amiga, a todos nos gusta muchísimo la Navidad, con las orejitas. Amigo, a Mauricio se le quedaron las orejitas en la buceta. Bueno, que estemos todos juntos, amigos. Les quiero muchísimo. Salud. Aprovechando que habiendo disfrazado el cajero del Supermax. Si vaya a ver el capítulo, marcas que impactan, corporación favorita. Bueno, bueno, bueno. El Mauricio está pegando los diapingachos, como si fueran canguinos. Mete la mano y... Buenas noches. Mi nombre es Fernanda Tacuri. En nombre de nuestra familia, bienvenidos a mi escondite. Qué gusto tenerles aquí. Les dejo la especialidad de la casa. Ahí viene. Buen provecho. Estadora de pollo, primero. ¿Qué tal su presentación? Es una presentación novedosa. Ya no tiene papas fritas en esta ocasión. Son yucas. Es la primera vez que me sirven de esta manera. Adicionalmente, tenemos un huevo kinder. De detallazo. Buen provecho, amigues. En todo grupo hay una princesa. Si no tienen una princesa, es que ustedes son la princesa. Aquí la menina se va a tres patas de cuy y pide una cola light. Así es la gente. ¿Pres primeras impresiones del cuy de mi escondite? Impresionante. Buenísimo. ¿Habías estado antes aquí? No, nunca, pero todo súper bueno. El servicio, absolutamente todo súper bueno. La princesa del grupo. Princesa, ¿qué tal el cuy? Con la cola light la longa, pero vean qué bestia. Doble moral. Lo que más me gustó fue la cascarita. Tiene un sabor espectacular, crocante. La mejor cascarita hasta ahora. Celis, impresiones de la cascarita. Delicioso. Buenazo, parece hostia. Es que te comen. Dali, ¿qué pastillas te estás metiendo? ¿MD o éxtasis? Es un digesto pan. El cuy es un alimento andino que los incas lo trajeron desde el Cusco hasta Cuenca, en donde hubieron muchos incas. Y son cosas que debemos estar orgullosos porque es parte de nuestra identidad. Hay otros emprendimientos que nacen desde Cuenca, Ecuador y que están en varios países del mundo, como Payphone, que es una solución tecnológica para recibir pagos. Ustedes solo se bajan la aplicación, generan un link y cualquier persona, sus clientes no necesitan tener Payphone instalado, pueden pagarles con tarjeta de crédito desde cualquier parte del mundo. Maravillas del mundo moderno. El 23 de diciembre es el cumple del Mauri, pero estamos adelantando aquí en Mi Escondi, te han dado el detallazo de Traylon Brownie. ¿Cómo dice, amigos? ¡Cumple a Joseli! ¿Qué nos trae por ahí? Los alfañites. Muchas gracias. Esos son los famosos afloja calzas. Señorita Guillén, ¿cómo se llama esto? Aquí nos presentan como alfañites, para los que se ríen, pero en mi país se llama Melcocha. Bueno, estamos después del segundo restaurante Mi Escondite, por favor, vayan a su WhatsApp, está el link de Google Forms, voten por Mi Escondite a ver qué tal estuvo. Cascarita, carne y servicio. Llegamos a nuestra tercera parada del interparroquial del Cuy, al Guajibamba, vamos a ver qué tal está esto. Vamos a seguir la siguiente degustación, Shumir Canuto, botella numerada, firmada por el maestro Destilero y el maestro Sommelier, especialmente embotellada en seda. Y esto tienen que sacar el diablo, pero es más complicado, porque necesitan tener codo de tenista para sacar esta huevada. Entonces, Carlos Joaquín Aguilar, que es vaquero, va a hacer la sacada del diablo. Me enamoré. El Cuy patea, pero para eso es que se hizo el ecuashot. El ecuashot es cuando están con la cuchifatiga y necesitan seguir dándole a la joda, esta es la huevada. Sumir Canuto, limón, café. Ponen el limón en el café y esto simboliza lo que dijo Humboldt de los ecuatorianos. El café simboliza la tierra, que vivimos pobres en medio de grandes riquezas. El limón simboliza las penas, que nos alegramos escuchando música triste como Julio Jaramillo. Y el aguardiente de los peligros, que vivimos tranquilos en medio de peligrosos volcanes. Pero a los ecuatorianos, ni la pobreza, ni las tristezas, ni los peligros, nos quitan la sonrisa carajo. ¡Salud! Ponen esto en la lengua, solo dejan en la lengua y de ahí shot. ¡Ay, ay, ay, ay! La gente lo que más me pregunta es cuál es el secreto del Cuy. El secreto del Cuy es cómo es pronto, calientito. Ese es el único secreto que hay del Cuy. Sí, pase, por favor. Tienen uno. Y siempre vamos a estar locos de las cosas hechas en Ecuador. Una de las start-ups ecuatorianas de las que debemos estar orgullosas y que ya dio el paso a Perú es Dátil. Que si ustedes están emprendiendo su negocio de Cuy, de Sanchi Papa, de Chao La Fan o de Bolón, que tenemos los interparroquiales en Cuenca, de todos ellos, es Dátil.com. En donde ustedes tienen facturación electrónica desde 25 dólares al año. Dejemos de ser dinosaurios, de mandar las facturas físicas ahí en el motorizado. Y no, todo por correo electrónico. Pa, 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 pa. Y además ahora tienen integración con Payphone. ¿Qué tal el Cuy aquí en Guajibamba? Delicioso, todo perfecto, la cascarita demasiado en su punto, la carne igual, con el condimento perfecto, delicioso, delicioso. Pao, ¿qué tal? Increíble, estuvo delicioso, igual perfectamente bien condimentado y la cascarita parecía una galleta. La catadora de pollos Daniela Pesantes va a opinar sobre el pollo en el Guajibamba. Estamos en la tercera parada y les puedo decir que la presentación... Pero prende, prende, prende la chompa. Esto vende en la Avenida España. El pollo estaba muy bueno en su punto, puedo decir, la ensalada también fresca y muy buena. Como ustedes sabrán, en Ecuador cuando celebramos, celebramos en grande. Y cuando ustedes tienen a un cumpleañero y su esposa, en la botella de canuto vienen dos cañas. Por favor, enfoquen las cañas a la cámara. Cuando una pareja se toma las cañas, es amor eterno. ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, la caña! ¡Todo, todo, todo! Aquí mi amigo Juan José Palacios, experto en Derecho Empresarial, Civil y Canónico. Acaba de salir del confesionario. ¿Qué tal? Carlos Joaquín tiene que decir un comentario, ahora aquí está con seis chavos adentro. Bueno, buenas noches con todos. Solo quiero aclarar una cuestión. Que quisiera que el botón de mi amigo Mauricio dure como para siempre, como nuestra amistad. ¡Tepita, gana el dedo! Toma siete. El botón del Mauricio debe durar lo mismo que nuestra amistad, pero es para siempre. ¡Dijo mal de nuevo! Nuestra amistad tiene que durar igual que el botón del Mauricio Carrasco esta noche, para siempre. ¿Qué tienes que decir vos al respecto? Ojalá dure. Por favor, Google Forms, edificación, tercer restaurante Guajigamba. Y la segunda mejor cosa que puedan hacer en Cuenca después de comer Cuy, es llevarle al amor de su vida al Monte Bianco y ponerle la canción de Alex Ponce de fondo. El helado de mandarín es lo mejor que ha dado el Ecuador después de Richard Carapaz. Y la cuarta parada del interparroquial del Cuy. Tres estrellas. Vamos a ver qué tal. Muchas gracias. Bueno, Antonio, aquí estamos con Henry, que ha visto Marcas que Impactan. ¿Qué programa ha visto Henry? Yo he visto la de Lost Beach, la de Montañita, pecansísimo, de sus marcas que Impactan, por eso que no olviden suscribirse, por favor. Gracias, Henry. ¡Aye, Henry! ¡Esa belleza! Tali, opinión del Cuy en tres estrellas. Me gustó muchísimo, pero bueno, para la votación final tenemos que ver todas las características. A ver, Isa, ¿cuál es tu opinión sobre este postre? El mejor postre que yo he probado en el Ecuador. Después de comer dos cuyes a veces con mi marido que venimos a los aniversarios. El mejor postre del Ecuador. Sí, siempre hay espacio para el postre de coco. El mejor después del helado de mandarina de Monte Bianco. Por supuesto. Bueno, ya llegamos al final de toda nuestra noche y nuestra travesía, así que les invito a todos ustedes a votar, por favor, en el Google Forms sobre... ¡Ay, cabrón, le dio COVID! ¡La Omicron, la Omicron! ¡George, George! ¡Fílmale, fílmale! Está con la Omicron, si le ven en Cuenca, no le dejen echar a sus locales. Voten en el Google Forms sobre qué les ha parecido. ¡Votemos, votemos! Bueno, y ahora pasamos a la decisión final y vamos a servir Ron Bicentenario. El mejor Ron del Ecuador, 18 años, solera, 70 latas en el Super Maxi. Lo mejor que pueden probar en este país. Todo licor que hayas sacado del trago en Ecuador hay que sacar el diablo. ¡Ahí, dele! ¡Bien! Señoras y señores, por favor, con su Shumir Bicentenario, ahora ustedes deben definir cuál es el mejor Cuy de Cuenca. Pasamos a la deliberación del mejor Cuy de Cuenca. Carlitos, por favor, cierren la puerta. Después del fallido intento de Juan José Palacios de dar quién es el mejor Cuy de Cuenca... Nunca valoro los sentimientos. Han reasignado a Luchín y Chancho para decir quién es el mejor Cuy de Cuenca. Pero lo primero es su feedback. Realmente súper valioso, rescatable la gastronomía cuencana. Muy buenos Cuyes, muy bien su cascarita, su servicio, su atención. Creo que es rescatable todo aquello. En realidad todas las cuatro locales que visitamos hoy fueron especiales. Todos estuvieron en servicio, en sabor y crocante. Digamos, el Cuy súper bueno, pero yo creería que debido a toda la votación de todos los presentes... Ya hay un ganador. Efectivamente. Hemos llegado a la definición. El mejor Cuy de Cuenca según los catadores más cracks de la ciudad... Fíjeme a la barriga el Mauricio. El mejor Cuy de Cuenca es... Tres Estrellas. ¡Bravo! ¡Felicitaciones Tres Estrellas! Proponer al Cuy como comida andina que nos sintamos orgullosos y que los cuencanos en vez del Thanksgiving hagamos el Cuy'sgiving es una cuestión espectacular. Y esto es una de las cuestiones que como ecuatorianos debemos sentirnos sumamente orgullosos. ¡Salud! Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuál es el propósito de Tres Estrellas? Y sobre todo, ¿qué es lo que brinda al pueblo? Bueno, nuestra intención principal es creo que llegar con nuestra comida típica a todos los ecuatorianos, dejar en alto nuestra cultura. Queremos que no solo gente de Ecuador conozca, sino que sea internacional, que estemos orgullosos de ser cuencanos, orgullosos de nuestra comida. Creo que eso es el papel fundamental de nuestro restaurante. Muchas gracias, Fernando. Un aplauso para Fernando. Y espero que se hayan cagado de risa con este programa. En lo personal nos pasamos tan bien y nos pegamos los tragos de más que nos olvidamos de hacer el cierre. Pero la reflexión de fondo es valoremos nuestras costumbres andinas. El 50% de lo que vendimos es un mestizaje cañari, inca, en la parte del Ecuador. Y hay muchas otras tribus alrededor de esta zona del mundo que son parte de nuestra cultura y que debemos llevarlas con orgullo. El Cuy es un alimento andino espectacular. Hay gente que dice, ah, esto es como una rata. No es una rata, el Cuy se alimenta a base de hierba. Es de la mejor proteína que tenemos a nivel mundial. Y los cuatro lugares que visitamos el día de hoy fueron espectaculares. La reflexión siempre de fondo es que estas son las cosas que tenemos que meterle ñeque para cambiar al país. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Me está viniendo una ambulancia. Hay alguien con COVID. Está de pelín, o sea, que nos lleven luego borrachos. Gracias. Gracias. Gracias.